Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Estamos con las nuevas misiones de aventuras cortas En esta ocasión pues aventuras cortas para el musculito de pescado Que tenemos 14 misiones, cada mision nos dará 25.000 puntos de experiencia Y vais a desbloquear las siguientes recompensas La delta, este icono de estandarte y también el estilo del musculito de pescado este que habéis visto Y como siempre antes de continuar con el video pues os dejo rápidamente el código de mi canal Rescon 2S y YGT por si alguno quiere comprar alguna cosita en la tienda Y si el video, la guía os ha gustado y os ha servido de ayuda a dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal y compartir el video Venga pues primera misión nos pide trepar estructuras Un total de 5 estructuras, una misión muy facilita Así que podemos irnos en cualquier sitio y lo único que tenemos que hacer pues es trepar Como estoy haciendo yo, pues lo tenemos que hacer un total de 5 veces Así que como veis, misión muy facilita, os van a dar 25.000 puntos de experiencia Y una vez completada pues se os va a desbloquear la segunda misión Que nos pedirá estar consiguiendo el efecto de un salpicón de subidón o de un barril de subidón ¿Vale? Tenemos que estar consiguiendo el efecto básicamente de subidón 4 veces Ya sea pues a través de los salpicones o a través de los barriles Ya sabéis que los salpicones se encuentran con mayor frecuencia en las neveritas Y luego los barrilites aquí en Bahía Burbujeante, la verdad es que tenéis bastantes Bueno pues la tercera misión es la de invita musculito de pescado al equipo Para el golpe tendremos que ir a la ubicación de palito de pescado Que él se encuentra justo aquí en esta ubicación al lado de Retiro Relajante Justo aquí en esta casita amigos Así que tenemos que darle a hablar, darle a continuar, continuar Hasta que ya nos den los 25.000 puntos de experiencia Con esto pues se nos desbloqueará la siguiente misión Que nos pedirá lo siguiente Estar recorriendo cierta distancia con un ariete propulsor o bajo los efectos de subidón ¿Vale? En total 1.000 metros tendremos que estar recorriendo Insisto, o bien a través del cohete ariete volando O a través del efecto del subidón ¿Vale? Sprintando De hecho lo podéis combinar para que la misión pues la completéis más rápidamente Así que bueno, tendréis que estar un ratito pues volando y sprintando Y cuando hayáis pues alcanzado los 1.000 metros Nos darán otra vez 25.000 puntos de experiencia Y ya pasaríamos pues a la siguiente misión Que nos pide estar ayudando a destruir cisternas de sorbete O barriles de sorbete En total 5 tendremos que estar destruyendo O bien los camiones cisterna de sorbete Estos camiones tan gigantes que tienen sorbete O bien los barrilitos ¿Vale? Os recomiendo que os vayáis directamente a romper los barriles Aquí por ejemplo en Bastión Brutal En todo lo que es la zona de debajo O sea por debajo de Bastión Tenemos estas habitaciones secretas que contienen un montón de barrilitos de sorbete Así que os recomiendo que os vayáis en esta ubicación Como os he dicho son un total de 5 barrilitos que tenemos que estar destruyendo O 5 camiones cisternas que es un poquito más complicado Pasamos a la siguiente misión Elimina oponentes en Bahía Burbujeante o en Zonas de Fortuna Tendremos que eliminar a un total de 3 oponentes Y esta misión o bien la podemos completar en las zonas de Fortuna Que son las ubicaciones con nombre de color amarillo O bien directamente en Bahía Burbujeante Así que hacerlo como queráis Yo por ejemplo pues me ha concedido que justo aquí en Bastión Donde me encontraba pues era uno de estos puntos calientes Una de estas zonas calientes Y bueno me ha servido para poder estar eliminando a los enemigos Como veis pues ahora he eliminado uno Luego me he encontrado otro Y así hasta que me he encontrado un total de 3 Y he completado esta misión Obviamente lo podéis hacer en una misma partida En varias partidas distintas Y también en el modo que queráis Incluido refriega de equipos Bueno pues una vez hayáis completado la misión Atentos porque al completar 6 misiones Os van a dar pues este piquito del pescadito mamadísimo Pasamos a la siguiente misión Que nos pide estar hablando con Diva de Diamantes Montraz Amoroso y Sombra Renegada Tranquilos que lo podéis hacer en varias partidas distintas Bueno ubicación de uno de los personajes Justo aquí en Cantera Cinética En esta casita que tenemos justo por aquí Así que le vamos a dar a hablar Hasta que ya nos dé pues este personaje por visitado Luego pues vamos a irnos en la ubicación de Asentamiento Arbolado Que tendremos que estar hablando con el Cupidito El Cupido de Piedra Que nos encontramos justo aquí Le damos a hablar hasta que ya pues nos dé El personaje por visitado Y bueno pues nos quedaría un personaje Que ahora pues tendremos que irnos aquí en Ciudad Mega Esto lo podéis hacer en el orden que queráis Pero bueno yo lo he hecho en este orden Vamos a tener que hablar con la Diva de Diamantes Que está de aquí Que la encontramos en la gasolinera de Ciudad Mega Así que con esto amigos ya tendríamos esta misión completada Y otra vez nos darían 25.000 puntos de experiencia Ubicación exacta justo por aquí Venga pues seguimos Porque esto no termina aquí Que quedan bastantes misiones La siguiente destruye objetos Con un ariete Perdónme propulsor O un pico en Ciudad Mega Tendremos que destruir 300 objetos Esta misión ni de locos La vamos a completar con el pico Porque la verdad es que es bastante fastidiosa Romper 300 objetos O 300 estructuras Así que lo vamos a hacer con el cohete ariete Ya que esta es la mejor forma Para completar esta misión Los cohetes arietes Deciros que los podéis encontrar por el suelo O si no en las bolsas estas nuevas Que tenemos en las ubicaciones Esas de las cámaras secretas Bueno, hacedlo como queráis Cuando os encontréis uno de estos cohetes arietes Os venís aquí en Ciudad Mega En Reflega o en el modo que queráis Y empezáis a destruir todo lo que podáis Son 300 objetos Estructuras Las que tendremos que estar destruyendo Venga pues otra vez Nos darán 25.000 puntos de experiencia Pasamos a la novena misión Que nos pide estar pidiendo un préstamo A Nolan Chance Así que tendremos que irnos a la ubicación De Granja Grandiosa Justo en la parte de la granja En el piso La planta baja Tenemos aquí el personaje de Nolan Chase Le vamos a tener que dar a hablar A hablar a continuar Hasta que ya pues nos dé esta misión Por completada Atentos porque la misión número 10 Es un poco traviesa Nos pide estar ayudando a derrotar a Kruppiers Vale, un total de 6 En esta misión tenéis varios hitos para completar De hecho tenemos que eliminar estos jefes Que estáis viendo ahora mismo Que tenemos pues en distintas ubicaciones En las ubicaciones nuevas Menos donde se encuentra el jefe de Kado Thorn Y luego pues también podéis veniros aquí En Bahía Borbujeante O incluso en las zonas donde aparecen estos Kruppiers Por el mapa Que sabéis que de vez en cuando Pues aparecen antenas Y ellos pues se encuentran Bueno, este Kruppier Aparece junto a otros secuaces Así que hacerlo como queráis Podéis obviamente hacerlo en varias partidas distintas Yo lo he hecho casi en una partida Porque he estado bastante Bastante rato aquí Buscando los Kruppiers De todo el mapa Pero bueno, como os digo Es una misión un poquito traviesita La recompensa pues nos darán este icono de estandarte Aparte de los 25.000 puntos de experiencia Pasamos a la siguiente misión Que nos pide estar pescando equipamiento de gimnasio Para los colegas Coral Muy fácil esta misión Simplemente tenemos que agarrar una cañita de pescar Irnos en el agua Y estar pescando O bien en los puntos de pesca O bien en el agua mismo No hace falta que sean puntos de pesca Tienes que solamente con meter la cañita Y os tenéis que esperar Eso sí, a que pique Pues al pescar automáticamente Como veis vais a estar Pues agarrando estas piezas mecánicas Que son las que necesitamos Tenéis que pescar un total de 5 veces Y cada vez que pesquéis Pues agarrar estas piezas Que nos va a ir soltando Bueno pues son 5 La misión Os va a dar 25.000 puntos de experiencia La siguiente Nos pedirá estar colocando Esto que hemos pescado En el acuario del sótano Del palito de pescado mamadísimo ¿Vale? Así que otra vez Tendremos que irnos a la ubicación Donde tenemos al personaje Del pez mamadísimo Pero tendremos que entrar Justo por aquí Porque tenemos un sótano Fijaros bien Y justo aquí En este acuario Tendremos que estar colocando Pues las piezas de gimnasio Que hemos estado pescando Como veis automáticamente Se van a colocar Dentro del acuario Seguimos amigos La siguiente misión Invita a los colegas coral Al nuevo gimnasio De musculito de pescado Tendremos que invitar A 5 coleguitas Que se encuentran Pues cerca de donde Está la casa De musculito de pescado Uno de ellos El coleguita coral Obviamente Lo encontramos aquí En la orilla De la playa Justo aquí Y bueno A partir de aquí Pues tendremos que irnos En las distintas islitas Que tenemos cerca ¿Vale? Por ejemplo Esta de aquí Tenemos otro de los coleguitas Luego pues en la de enfrente Tenemos otro de los coleguitas Que están todos separados Así que hay que reunirlos Ubicación por aquí Llevamos un total De 4 Y vamos a por el último Que lo encontramos pues Justo enfrente Ya con todos estos amiguitos Invitados Ya tendríamos La misión completada Que nos da la otra vez 25.000 puntos de experiencia Y ahora pues pasamos A la última misión Que nos pide estar reclutando Oficialmente A musculito de pescado Para el golpe Así que otra vez amigos No os vayáis de esta ubicación Volver a la casita Donde tenemos Al personaje NPC Del musculito de pescado Y tenéis que darle a hablar Hasta que ya Os dé la misión Por completada Y de esta forma Ya tendríamos Todas y cada una De las misiones De aventuras cortas Del pescadito Mamadísimo Y al completar Las 14 misiones Os van a dar La recompensa final Que es el estilo Este que os voy a mostrar Para la skin Del musculito de pescado Que es el estilo Rey del arrecife Con esto amigos Yo ya me despido Espero que os haya podido Ayudar en algo A completar estas misiones Si ha sido así Puedes dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Que es gratis Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Gracias a todos por vuestro apoyo Y que tengáis un feliz día Nos vemos Saluditos Gracias a todos